Hola mis bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Si eres la primera vez que me ves y pasas por mi canal, mi nombre es Johanna y te doy la bienvenida. Bien mis amores, vamos a empezar el día de hoy. Voy a estar usando un nuevo producto. Es un nuevo desmaquillante para el rostro y para los ojos. Estuve paseando por la tienda de TJ Maxx, si no me equivoco. Y encontré este producto de aquí de la marca Paris Evoluderm. Dice agua micelar de maquillante libre de alcohol para pieles secas y sensibles. Así que es un producto francés y dije bueno vamos a probarlo porque yo tengo piel sensible también. Así que este es el empaque del desmaquillante del agua micelar. Ahí está. Y yo lo compré en oferta a 3 dólares. Espectacular. Nada, yo como siempre probando nuevos productos. Como ustedes pueden ver mi rostro está ya full maquillado. Ya son las 8 de la noche. Tengo el maquillaje desde las 11 de la mañana. Y ya es hora de remover el maquillaje. Así que nada, vamos a pasar a abrir esta botellita divina de aquí. Voy a ver. Huele, vamos a ver a qué huele. Tiene un olor bien suavecito, bien sutil. No sé a qué. Pero tiene un olorcito bien, bien, bien sutil. Para eso, para pasar a desmaquillarme, yo he traído aquí unos algodoncitos. Y también he traído unos Q-tips o unos hisopos, como les decimos en Perú. Voy a empezar a bañar el primer producto. No dice, no sé, todo está en francés. No sé si esto lo puedo poner en los ojos. Vamos a ver. Oh sí, para el rostro, para los ojos y para los labios. Perfecto. Entonces, todo en uno. Voy a pasar a embeber bien mi algodoncito. Voy a exprimirlo un poquito para que vaya por todos lados del algodón. Y voy a empezar por mi frente. Tengo base el día de hoy. Y miren cómo va saliendo muy bien el producto. Vamos a ver si me causa algún tipo de reacción. Aunque no creo porque como no tiene alcohol. Entonces, me imagino que el producto ha de ser bien gentil con la piel. Me encanta que sale, miren. De a una sale todo muy, pero muy bien. Voy a agarrar un segundo algodoncito. Voy a humedecerlo. Ahí. Me huele como a un jarabe. No sé de qué. No sé recordar cuando... No sé, como que si hubiera tomado este jarabe cuando estaba chiquita. Me enfermé. Miren. Sale muy, pero muy bien. Ya de ahí me va encantando. No siento que me arda para nada el rostro. No siento absolutamente nada. Y simplemente lo paso suavemente. Miren. Sale con una facilidad única. De a una vez les voy diciendo que me gusta más que los de Garnier Active. Me encanta esta de aquí. Voy a darle una última pasadita por todo mi rostro. Huele como a un jarabe de fresa. Ahí está. Creo que ya terminamos con el rostro. Y ahora sí vamos a pasar a desmaquillar lo que viene siendo el área de ojos. Para el área de ojos tengo lo que viene siendo máscara de pestañas. Tengo delineador líquido. Tengo delineador en lápiz. Y por supuesto tengo mis sombras. Así que voy a traer un poco más de algodoncitos para ayudarme a desmaquillar lo que viene siendo la parte de los ojos. Vamos a ver si me arde, si me irrita. O si realmente es gentil para las pieles sensibles. Vamos a ver todo eso. Regresen un segundillo. Bueno mis amores, ya regresé con más Cotton Pads. Tuve que ir abajo. Porque ya acá arriba no tenía. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a humedecer. Y lo vamos a dejar por unos segundillos. Miren. Ok. Siento que saca parte del delineador. Pero no lo llega a sacar del todo. Voy a tratar con otro Cotton Round. Ok. Y lo vamos a poner nuevamente. Vamos a humedecerle. Vamos a ver si es que llega a sacar. No del todo. Miren. Ahí queda. Eso es lo más que saca. Voy a ponerlo aquí. En este lado de aquí. Lo que saca muy bien es la sombra. Pero lo que viene siendo el delineador. El delineador no lo está sacando. Ahí está. Ok. El delineador no lo llega a sacar. Tengo el delineador de Tarte. El Kitten. El de gatito. El de tapita de gatito. No lo llega a sacar. Ok. Entonces es un demaquillante que me encanta para remover todo lo que puedas tener en el rostro excepto delineador. Les voy contando que sí me ha gustado el agua micelar. Lo único que no saca muy bien es la máscara de pestañas y el delineador. Pero todo lo demás sacó muy bien. No siento mi rostro que me haya hecho arder ni cosa por el estilo. Así que es un demaquillante más que todo para el rostro. No tanto como para los ojos que si tenemos máscara de pestañas como la acabamos de ver no nos va a hacer ningún efecto. Y vamos a tener que usar algún otro producto como en este caso la crema de ojos o el aceitito que estaba usando pero que tampoco no llegó a sacar del todo todo el maquillaje. Y yo voy a dar mi puntaje. Mi puntaje del 1 al 5 le voy a dar un 3. Le voy a dar un 3 porque no siento que me haya resecado el rostro. No me ha hecho arder los ojos. No me ha ardido el rostro tampoco. Sacó muy bien todo el maquillaje de lo que viene siendo la piel de mi cara. Muy bien. Pero simplemente le estoy quitando dos puntos porque no elimina la máscara y tampoco el delineador de ojos. Y creo que si un producto me dice, me está vendiendo que demaquilla labios, rostro y ojos. Entonces tiene que hacer eso. Demaquillar todo. En este caso no fue el caso. Así que por eso que le estamos dando un puntaje de 3 puntitos. Lo cual no está mal. Si lo volvería a comprar pero lo voy a usar cuando no me pongo ni delineador ni máscara. Pero es un producto como dicen para piel sensible. Es un producto libre de alcohol. Un producto que está bueno. Que yo sí lo volvería a comprar para demaquillar lo que viene siendo el rostro. Así que mis amores. Espero que les haya gustado mucho la reseña del día de hoy. Probando este nuevo producto demaquillante de la marca Evoluderm Paris. Y nos vemos hasta otro videíto. Si te gustó este tipo de videos. No te olvides de suscribirte al canal. Pícale a la campanita para que cada vez que yo suba los videos. YouTube te notifique. Y ya sabes que aquí en este canal vas a encontrar reseñas. Compras, blog y una que otra recetilla. Los quiero mucho. Nos vemos hasta otro videíto mis reinas. Chau chau.